Música Ser Social, Valeria Arca, Ficherton CNN Jorge Dotto es médico genetista y también es impulsor de una nueva ley de adopción Sabemos que hay muchas dificultades para poder adoptar y como decíamos Padres que están esperando y niños que están esperando por más de 10 años para que esto se concrete Lo tenemos en contacto, él es de Buenos Aires Vía telefónica vamos a entrevistarlo y le damos ya mismo la bienvenida Jorge, Valeria Arca te saluda en Ser Social por Ficherton CNN ¿Cómo estás? ¿Qué haces Valeria? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, todo bien, acá andamos Por suerte bien, arrancando otra nueva campaña Como sabés bien, hablamos varias veces por el tema de fertilización asistida Y bueno, ahora estamos con el mismo concepto que es formar una familia a través de la adopción ¿Y por qué Jorge empezaste con este impulso de una nueva ley de adopción? ¿Cuáles son las principales falencias que encontraste y lo que te comenta la gente que quiere adoptar? Básicamente es un tema burocrático Hoy en la Argentina tenemos una ley de adopción En el cual no está especificado los procedimientos administrativos a nivel judicial Está incluido en el Código Civil Por ejemplo, uno de los plazos que son importantes es determinar la adoptabilidad de los chicos O sea, cuando el juez considera que un chico está en condiciones de la guarda Y de la adoptabilidad en cuestión de cuándo considera que eso es importante establecerlo Y cuando vos no considerás que un chico está en condiciones de ser adoptado O que los futuros padres están en condiciones de asumir esa responsabilidad con el tema de la guarda Todo pareciera ser que se prolonga de una manera totalmente interminable Eso no quiere decir que todos no tengan la condición de ser adoptados Pero la verdad que hoy los chicos terminan siendo más expedientes que personas Para la justicia y para el Congreso de la Nación Jorge, ¿cuántos niños esperan por una familia en Argentina? Mirá, hay 14.000 chicos Se calcula que hay más de 14.000 picos sin cuidados parentales Lo que significa es que los chicos a veces están en institutos u hogares sustitutos Porque en su familia de origen no están dadas las condiciones para que puedan estar Muchos casos tienen que ver con abuso, maltrato o violencia familiar en general Cuando eso ocurre, la justicia toma una determinación Que los mujeres no están en condiciones de estar en la familia de origen Sí, porque la justicia lo que prioriza siempre es que se mantenga el vínculo con la familia de origen Y eso me parece que está bien Ahora, lo que no está bien es que cuando eso termina siendo una excusa Para que los jueces no terminen de tomar una determinación En cuanto al futuro de esos chicos En el 2011, cuando arrancó la sesión legislativa La presidenta Cristina Fernández de Kirchner Hizo un anuncio en el cual fue clara Y yo lo he difundido en las redes sociales En el cual ella expresaba que había una necesidad de una nueva ley de adopción En el cual ella consideraba a su vez que no era necesaria Esperar la modificación del código civil Porque era difícil que se pongan de acuerdo diputados y senadores Con más de 1.600 artículos Ahora, lo que sigue pasando es que pasaron 3 años Y hay chicos que ya tienen 3 años más Algún chico que nació en esa época, hoy ya tiene 3 años Camina, habla y seguramente estará mirando por alguna ventana De algún instituto esperando que tengan una futura familia Por lo tanto, acá las excusas son totalmente injustificadas Este no es un tema de coyuntura Pero es un tema que le preocupa a la gente Y le afecta la vida diaria de la gente Y esos son los temas por los cuales nosotros trabajamos todos los días Jorge, ¿y es real esto de que en algunos casos hay papás Que hace 10 años que están intentando adoptar Y no han podido justamente por toda esta burocracia? Sí, sí, eso es una realidad También hay que decir que según las estimaciones El 90% de los futuros padres Tienen prioridad por querer adoptar a un chico de menos de un año A un bebé Y lamentablemente hay chicos que tienen más de 3 años O 6 años que por ahí es el rango de edad En el cual después cada vez se hace más complicado Y el otro grupo que también está bastante desamparado Son los hermanos Entonces nosotros en esta propuesta de la nueva ley de adopción Lo que estamos diciendo es que Se tienen que generar campaña de difusión Y concientizar para que No solamente los chicos que tienen menos de un año Sean los que son adoptados Sino que también los grupos hermanos O los chicos que son más grandes Porque después cumplen 18 años Son mayores de edad Vivieron toda la vida en un instituto Y nadie pudo tener el amor que ellos necesitaban Y la familia que ellos necesitaban para salir adelante Imagínate que las personas que por ahí Tenemos una familia biológica Y todos tenemos problemas en nuestras familias Y todos y cosas En el cual hay ciertas dinámicas que se generan Que independientemente de que padre y madre No tiene que ver con un hecho biológico O sea, tiene que ver también con una cierta actitud Y responsabilidad Si a veces con esas dificultades Que las personas en general tienen Estos chicos ni siquiera tienen esa cierta contención Entonces Yo a veces me llama la atención Que estos temas no sean tratados con la seriedad Y con la rapidez que realmente se necesita Porque a la gente se le pasa la vida esperando Jorge, nos escribe Betiana Que es una mamá adoptiva Y nos dice que en la ley de trabajo No hay licencia por maternidad por adopción Si bien algunos convenios lo contemplan En la ley general no está Y estas decisiones quedan a voluntad del empleador ¿Se busca contemplar esto también en la nueva ley de adopción? Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo En lo que dice Betiana Es un tema que nosotros también lo venimos viendo Como para analizar y para discutir Es una realidad en el cual tampoco Los días que se le da al hombre hoy Que es padre Es demasiado poco Digamos, son pocos días Y en el tema de la opción También es otra de las modalidades Que se tendrían que debatir Nosotros cuando hablamos de nueva ley de adopción Digamos, tenemos varios puntos Que son los centrales a discutir Pero te diría que en el código civil Y en los proyectos que están en diputados y en senadores Contemplan el mismo espíritu De lo que yo comunico Hace bastante tiempo Y por lo tanto No habría una dificultad Para que este tipo de cosas avanzaran Bien, ¿qué podemos hacer, Jorge? Todos los que queremos Que esto se agilice un poco Que la ley de adopción cambie Para bien, principalmente De esos chicos que están esperando El cariño de una familia Y también de los papás Que tienen el deseo De poder brindarle amor a un chico Bueno, la verdad que nosotros Tenemos un equipo de gente Que estamos trabajando Hace bastante tiempo Como vos sabés Y la gente que te escucha a vos Todos los días Con Fertilización Insistida Hicimos una campaña muy fuerte En las redes sociales En el cual se sumaron Miles de personas De todo el país Y el mensaje Traspasó El mundo La verdad que yo Recibo mensajes De países De limítrofes Y de Estados Unidos Y de otros lugares En el cual Digamos, el mensaje Se fue muy fuerte Y eso fue gracias A la unión Y la energía Y la fuerza De miles de personas Que se juntaron Y trabajaron Para el fin común Que era Lograr esto Que poder tener La cobertura Yo lo que digo siempre Es que hoy Estamos viviendo En un cambio De paradigma A nivel De la democracia A nivel mundial En el cual Las redes sociales Y estos nuevos medios De comunicación Nos permiten Pasar de lo que es Una democracia Meramente representativa En el cual uno elige A los representantes Y que cada uno Desde su lugar hoy Y desde su teléfono O su computadora O desde su tablet Puede O del locutorio Puede agarrar Y generar un cambio Cuando se une Y pasamos A lo que es Una democracia Participativa Así que yo Lo que le invito Siempre a la gente Es que esté En las redes sociales Que nos dé una mano En los lugares Que se pueda difundir Y siempre estoy dispuesto Para el tema De preguntas O evacuar dudas En mi twitter Que es Arroba JorgeDoto Cuando le esté Muy bien Jorge Muchísimas gracias Como siempre Por traer estos temas Que son interesantísimos Para un montón de gente Y que queremos Realmente un cambio Por el bien De los chicos De los papás Que desean ser padres Y bueno Tu palabra siempre Aporta Así que muchísimas gracias Muchas gracias a vos Un abrazo grande Para todos Igualmente Hasta luego JorgeDoto Es médico genetista Impulsor De una nueva ley De adopción Compartía entonces Todos estos conceptos Y también La realidad Argentina En lo que tiene que ver Con adopción En ser social Informes y entrevistas Momentos y comentarios Acerca de las conductas humanas Ser social Idea Conducción Y producción general Valeria Arca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!